El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actual residencia presidencial se convertiría en un centro cultural. Por ello, a través de redes sociales se invitó a los ciudadanos a enviar propuestas para transformar la residencia oficial de Los Pinos. De acuerdo con información recabada por el portal lospinosparatodos.org, alrededor de 15.300 personas han accedido al portal, otorgando una gran variedad de propuestas, entre las que destacan la creación de un instituto de ecología, una casa de cultura que englobe las 32 entidades, un jardín botánico, que podría ser considerado como el más grande del país, una universidad gratuita e incluso, el Museo de la Corrupción. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto, en el bosque de Chapultepec, para las artes y la cultura. Cada una de las propuestas hace referencia al interés que tienen los mexicanos por impulsar la ciencia y las artes, ya que incluso, se busca explotar la riqueza cultural de cada entidad, además, de las sugerencias anteriormente mencionadas, al momento, se han aprobado por el equipo de cultura de AMLO las siguientes, un espacio para los creadores de México, espacio dedicado a la ciencia y tecnología, epicentro de ecología y biodiversidad, así como un espacio para la educación artística. Sin embargo, no todas las propuestas se han recogido entre las cinco punteras, ya que se necesitan permisos y autorizaciones para su creación o al menos eso es lo que afirma Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura. Punto punto punto, los permisos y el conocimiento puntual de los espacios se tienen contemplados dentro del proceso formal de transición. Por lo pronto, la convocatoria creada por Tatiana Klobuchar, entonces coordinadora de campaña de López Obrador y futura titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, continuará abierta para seguir recibiendo sugerencias ciudadanas y darle un mejor uso a las 60 hectáreas de terreno, con información de, Global Media, Reforma. Foto, Guillermo Perea barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!